Vivió donde quiso, hizo lo que quiso, menos lo que pudo ser, el mejor futbolista del mundo. En el Mundial de España 82, la selección del Salvador fue la peor clasificada, sin embargo, él, uno de los mejores jugadores del torneo, probó las mieles de la élite con el FC Barcelona durante un verano, pero decidió quedarse aquí, en una ciudad de 100 mil habitantes. Este es Cádiz, la ciudad del mágico González. Era un jugador del que te quedaba estaciado viendo el jugar, ¿no? Yo lo definiría como un niño que le gusta jugar a la pelota, ¿no? O quizás como un Juan Salvador Gaviota, que lo que quería era volar. Yo no he visto más gente en los entrenamientos del Carranza en esas diez temporadas que estaba mágico González. Ahí hacía jugadas, yo creo, que mejores jugadas que las que luego hacía el domingo en el campo. La fama lo encontró en Cádiz, donde él había hallado una familia. Emilio es este chico que lo conoce desde que llegó aquí, ¿no? Tiene una relación de amistad tremenda. El último partido que jugó el mago en Cádiz pidió que jugara Emilio unos minutos. Y en esos minutos, Emilio le hizo el sombrero a mágico González. Cuando me viene el balón, me viene como botando, le intento parar, se me va un poquito y yo no sabía que era él el que venía detrás mía. Y fue cuando le hice el sombrerito y me di cuenta que era él luego. El estadio Carranza se llenaba cuando él jugaba. El 40% de la gente iba dependiendo si mágico González jugaba ese partido o no jugaba ese partido. Lo convocaban para tenerlo controlado esas 48 horas del partido, para que no se despistara. Él viene de El Salvador, que acababa de terminar una guerra civil. Él se encuentra esto, que es todo libertad. Y él pensó, yo estoy aquí la más da gusto, yo de aquí no me muevo. Él era una bella durmiente. La mitad de los entrenamientos llegaba un poco tarde o en algunos casos no asistía porque se le pasaba ya la hora. Porque sencillamente estaba descansando, estaba durmiendo. Era muy indisciplinado, lógicamente, las cosas como son. Creo que casi todos los gaitanos dicen o decimos que nos hemos tomado un Cuba Libre con mágico González, cuando él bebía poco. Yo creo que hay demasiados mitos detrás de mágico González. Su talento le dio a elegir entre la idolatría mundial o vivir en paz. Yo creo que al poner en la balanza serme el jugador del mundo y no ser feliz, a ser feliz jugando a la pelota, que es lo que me gusta, la balanza yo creo que pudo más jugar a la pelota. Lo que pasa es que él jugaba por placer. Yo no creo que jugara por dinero. Si hubiese jugado por dinero hubiese sido diferente, hubiese sido otro. Ha jugado con Maradona y cada vez que tiene oportunidad, cada vez que ha tenido oportunidad Maradona, lo ha puesto en el número uno. Yo creo que no se arrepiente porque él ha escogido esa vida y no se arrepiente porque él sabía lo que hacía. He tomado la decisión correcta, pero no quiero pensar que me he equivocado. Solo trato de ir reflexionando y tratar de ser lo más feliz del mundo, siempre y cuando no le haga daño a nadie. Jorge González visitó Cádiz en 2018. Aquí están convencidos de que el mágico no volverá más.